Hola a todos, muy buenas tardes, oigan aquí estoy con mi jefe porque está aquí con un cigüeñal, aquí está un blog que vamos a cerrar ahorita Y acá mi jefe, que les quiero explicar el día de hoy, la tarde de hoy jefe Mira gente, hazte para acá para que vienes hijo Mira gente, estas tres liners porque siempre me hacen esta pregunta recurrente O la misma pregunta, ahora yo no me enojo Si, porque lo estás pidiendo tú hijo Estas tres liners son las que ya traía el motor anteriormente Si, se pueden usar, si se pueden usar Pero para que te de la tolerancia, que la que yo pido Este, tienes que meter, este, puede ser cuatro O dependiendo de las liners que vayas a usar Lo que yo hago es esto gente, miren Compro dos liners Dos liners Este De veintiocho, miren Son milésimas Si Tú no lo rebrujes hijo, déjame explicar Primero me preguntas y luego no me dejas hablar Déjame como ya expliqué, miren Dos liners de veintiocho Si se ve el veintiocho hijo Claro Es una Dos Déjame explicar a mi Dos Aquí donde tengo la uña Si Si Dos de veintiocho Y una laina Son nuevas eh Obviamente, por eso se ve el número Si no estuvieran como estas de este lado Acá Una de treinta y dos Si Que es lo que va a hacer usted que Que se está enseñando O tú mecánico Todos mis Mis respetos para ustedes Si Treinta y seis es dice Si Treinta y seis Y dos de veintiocho Cuanto equivale Si Noventa y dos Ok Si Si Aquí Son tres Tres Dos de veintiocho Y una de treinta y seis Si Si Ok Haga cuenta que voy a cambiar las liners Si Olvídense Ustedes ya saben de cuáles números Este les comenté Esta puede ser de treinta Pongan atención eh Si De treinta Esta Otra de treinta Y una de treinta y dos Si me expliquen eso Si Si Ok Esta es una forma que yo instalo Otra Ahí va la La segunda eh Como ya la Se las había explicado Una de treinta y seis Una de veintiocho Y otra de veintiocho El chiste es que la suma no Exactamente Ahora Como este Comprobo que Que estoy bien Ahí va lo siguiente No le cortas eh No Puede ser Noventa y dos así O puede ser Noventa y dos así Si Lo estás haciendo